No puede ser, no puede ser, no me lo creo eh, no me lo creo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no, 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 la sirena alto, alto la sirena por favor, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que no me lo puedo creer, que no me lo puedo creer, que no es posible, que no puede haber un tío tan tonto en el universo, que no se puede ser más miserable, que no se puede ser más patético, que no me lo creo, lo siento, no me lo creo, que si la sirena, que no, que no, que esto es Sony, que no, que yo no creo, vamos a ver, basta. Yo no creo que Sony esté tan sumamente mal como para ser tan miserable de pedir un imposible, una imbecilidad, es una imbecilidad, es de ser idiotas, pero claro, es que está al frente de todo Gin Chocolate Ryan, y estando al frente de Gin Chocolate Ryan, me lo creo, me lo creo. Pero, la fuente es Financial Times en Francia, la auténtica guerra de consolas, ahora mismo Microsoft y Playstation están a muerte el uno con el otro, Playstation no quiere jamás ver el Call of Duty fuera de Playstation. Ok, ok, y por eso, esta misma semana, le arrebatan a Xbox un videojuego de la manera más cerda posible, cambiándole el nombre a Stellar Blade, porque ya había un precontrato con Xbox de ese mismo videojuego, pero se llamaba Project F, Project EB, y al llamarse Project EB, no podían sacar adelante el videojuego porque lo quería Sony exclusivo, exclusivo. Entonces, ¿qué hacemos si ya tenemos un precontrato con Xbox? Fácil, cancelamos ese supuesto proyecto y a partir de ahora se va a llamar Stellar Blade. Le hemos cambiado de nombre para poder hacerlo exclusivo de Sony, y para no que tengáis que cumplir ese contrato con Xbox. Vamos, una cerdada, una cerdada, y tras hacer esa cerdada antes de ayer, esto es lo que pide Gene Chocolate Ryan, esto es muy fuerte, es muy fuerte. El reporte indica, además, que Sony quiere que la comisión obligue a Microsoft a ofrecer garantías de que podrán acceder a todos los juegos en igualdad de condiciones y a perpetuidad. ¡Sí! ¡Sí, Martín! ¡Se cae de fuego, tú! ¿Abogado? ¡Sí! Yo, yo esto, no me lo quiero creer. Yo no me lo quiero creer. A una gran exigencia, evidentemente, dice el portal. Sin embargo, optar por esta promesa podría ser una vía de salida para Microsoft en caso de que la presión regulatoria se centre en este tema. No. No. Vamos a ver. Es la mayor compra de la historia de las empresas. De cualquier industria. 70.000 millones de dólares. Y se supone que no se va a poder realizar a cabo porque Sony está metiendo presión que es algo que va en contra de todos los usuarios de videojuegos. Hay que decirlo así. No es lo mismo tener que pagar 80 euros que que te salga en el Game Pass y en mejores condiciones, las mejores condiciones posibles. Va claramente a esta medida en contra del usuario. En contra del ser humano. Ahora mismo se juega mucho mejor, más barato en la Xbox. Pero esto ya es una locura. Esto de Jim Ryan ya... ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Gordy! ¡Slut! Que la comisión... Es que es fuerte esto. O sea, Jim Chocolate Ryan quiere que la comisión obligue, obligue a Microsoft a ofrecer garantías de que podrán acceder a todos los juegos, ya no el Call of Duty, sino absolutamente todos. Los videojuegos de Activision y de Blizzard. Todos tienen que salir para siempre en PlayStation. PlayStation... Y lo más fuerte es eso. En igualdad de condiciones. O sea, ni con peores gráficos, ni con una emisión menos, ni con menos DLC. No. Exactamente igual. Cosa que no hace PlayStation con los videojuegos. Continuamente está pagando por exclusividades en videojuegos multiplataformas. Pero los más fuertes de todo. De verdad, lo que me parece algo aberrante, estúpido, idiota de imbéciles... Si lo quieren comprar, tienen que sacar todos esos videojuegos para Play. Todos, ¿eh? ¡Para siempre! Pero, ¿qué dice? ¿Pero qué clase de órgano de comisión puede aceptar eso? ¿Qué clase, qué clase, qué clase de tontería, de majadería puede ser esa? Que hay 500.000 ejemplos de cómo PlayStation se ha saltado a la torera cualquier clase de cosas. Cosas... Cosas ilegales, cosas legales, lo que sea. Pero de una manera tan... Ruín. Tan... Eh... Ya lo hemos recordado muchas veces, ¿no? Lo que hizo con la PlayStation 1, lo que ha hecho con la PlayStation 2, lo que ha hecho con la PlayStation 3. Siempre de muy malas maneras. La guerra sucia. Esa es la guerra pura, sucia de consola. A ellos les ha valido todo. Pero ahora llega Microsoft y simplemente a Tocateja te paga 70.000 millones de dólares. Y que no van a permitirle la compra de Activision Blizzard. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Nadie se ha quejado. Solo se ha quejado Sony. Y mientras Embracer Group puede comprar lo que le dé la gana. Y mientras Tencent hace y deshace lo que quiere. Tencent. Y ahora llega Sony. Ahora llega PlayStation que no. Que para siempre. Para siempre. Todos los juegos de Activision Blizzard tienen que aparecer en la Play. Y ya lo que yo creo entender con lo de enigualdad de condiciones. Puede que estén tan sumamente majaras que no quieran que aparezcan los videojuegos de Activision Blizzard en el Game Pass. Me parece gravísimo. En igualdad de condiciones creo que quiere decir que aparezcan también los videojuegos de Microsoft solo y exclusivamente a 80 euros como en la Play. Solo quiere que estén los videojuegos a 80 euros como en la Play. Solo quiere que estén los videojuegos a 80 euros como digo esto es ya tal nivel de calibre de cerdada o sea que Sony como ven que lo adelantan por todos lados quiere obligar a una empresa a que tome sus mismas actitudes reptilianas. !Draconianas. ¿Draconianas? Políticas contra el usuario. ¡Nya, nya, 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 nya! Aquí tienen que poner ellos también los juegos a 80 napos. Todos los videojuegos de Activision Blizzard tienen que aparecer en la Play. A 80 napos y para siempre. Hombre, pero no solo en la Play, ¿eh? A 80 Napos también en la Xbox, hombre, claro. Y entonces, si acaso, os dejamos comprarla. Os vais a la mierda. Pero, ¿qué no habéis creído que sois? Y sobre todo, vosotros sabéis la barbaridad que estáis pidiendo. La manera de escupir, la manera de atropellar al usuario de videojuegos. Que va a poder disfrutar de decenas de videojuegos en el Game Pass día 1 a precio tirado. Ahora, que más crisis hay y que más dificultades van a pasar las familias para cualquier cosa. Microsoft está dando la opción, la más barata posible, de jugar a esta generación de videojuegos. Con la Xbox Series S, más barata que nunca. Y contratando el Game Pass. Que va a tener asegurados infinitos videojuegos. Con Activision va a tener muchísimos videojuegos. Con Blizzard va a tener muchísimos videojuegos. La gente los va a poder jugar. Y Sony dice que no. Que no, que no, que esto no vale. Que no somos nosotros los que lo estamos haciendo. No somos nosotros. Y como son otros, tenemos que tirarlo por tierra. Pero yo os he avisado de Sony, ¿verdad? Pero ¿cómo alguien en su sano juicio puede defender a esta compañía? Ya solo creo que pueden defender a Sony ninguna amante de los videojuegos. Yo no me creo, yo no me creo que ninguna persona que juegue a videojuegos pueda defender a Sony a día de hoy. Ninguna persona que diga amar a los videojuegos. Una persona que de verdad juega a videojuegos es imposible que defienda a Sony. Es imposible que defienda a la Playstation en estos días. Es imposible. Porque, por lo tanto, doy por hecho que la gente que lo defiende son hooligans. Pero no ya de los videojuegos. Sino de cualquier tema. De las redes sociales. Están en plan agresivo. Pero para insultar a la gente. Para intentar dinamitar lo que sea. Un poco la gente que le gusta ver arder el mundo. Generalmente acomplejados. Asociales. Tarados mentales. Gente absolutamente idiota. Gente que quiere meter bulla. Que quiere meter pelea. Gente, como he dicho, que quiere ver arder el mundo. Unos auténticos perdedores de la vida. Unos auténticos acomplejados de la vida. Esa es la única gente que yo puedo creerme que defienda esto. Esto ya es indefendible. Pero desde hace mucho tiempo que Sony es indefendible. Pero esto ya tan a las claras. Ir en contra del usuario de videojuegos. Pero tan tan a las claras. ¿Cómo puede hacer tú una petición así? Tú, Sony. Tú. El Deathloop un año más tarde en Xbox. El Ghostwire Tokyo un año más tarde en Xbox. Directamente el juego que he dicho, el Stellar Blade. Han tenido que cambiarlo de nombre para que sea exclusivo de Playstation. Para saltarse el contrato que había previo con Xbox. El Final Fantasy VII Remake. El Final Fantasy XVI. Spider-Man. Han secuestrado todo lo que es la marca. Todo lo que es el personaje de Spider-Man. Lo han secuestrado. Y continuamente esto lo han hecho en todas las generaciones de videojuegos. Hacer triquiñuelas. Hacer trampas. Ser muy asquerosos. Porque es que es lo que son. Son muy asquerosos. Pero esto ya va a más. Ya. O sea. Es que la petición de Jim Chocolate Ryan. De verdad que es nauseabunda. Estúpida. Y de verdad que es que. Es que. Es que son el malo de la película. Son los malos de la película. No se pueden salir con la suya. Xbox. Lo que nos viene bien a todos. Activision Blizzard. Tiene muchísimos videojuegos. Que salgan todos día uno en el Game Pass. Sin ningún sobrecoste. Al contrario. Lo que hacen es. Si quieren el videojuego. Para siempre. Completo. Te hacemos una rebaja. Porque está con el Game Pass. Te hacemos una rebaja importante. Siempre ha sido así. Y con el Game Pass día uno. Y que no tienes que pagar nada. Si quieres jugarlo. Mientras tengas el Game Pass. Todo perfecto. Con Activision. Te va a hinchar a jugar a videojuegos. Y con Blizzard. Te va a hinchar a jugar a videojuegos. El Diablo 4. Sin ir más lejos. Que os interesa a vosotros. Comprarlo a 80 nappos. O tenerlo en el Game Pass. De todas maneras. Xbox. Que es una cosa. También te permite la posibilidad de comprarlo. No a 80. Sino a 70. O incluso a 60. Eso es lo que te permite Xbox. Puedes elegir. Entre comprar. O jugarlo con el Game Pass. Pero día uno. Todos los videojuegos de Activision Blizzard. Es impresionante. Y que ahora te venga un imbécil. Un tío desesperado. Que chochea. Porque es que chochea. Que te venga un tipo desesperado. Que chochea. A pedirte la locura más grande del mundo. Es como si ahora. Coge el Barcelona. Y le ficha al Madrid. A Benzema. Y dice el Madrid. No puedes. No, no. Si te quieres llevar a Benzema. Entonces. No puedes jugar Benzema. Entonces para qué lo quiero. No, 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 no. No puedes jugar Benzema. Si lo fichas no puedes jugar Benzema. Y entonces para qué lo quiero. Pero de qué vais. Qué estupidez es decir. Son tres elementos absolutamente absurdos. El primer elemento es que salgan todos y cada uno de los videojuegos. De Activision Blizzard para Playstation. Perteneciendo a Microsoft. Si pertenecen a Microsoft. Microsoft tiene la libertad de hacer lo que les salga. De los webcetes. Pero bueno. Pero qué es esto. Pero qué es esto. Cómo le puede pedir una comisión Playstation. Decir. No, 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 no. Si lo compran. Que todo sea para nosotros. Pero quiénes sois. Si sois la competencia. Si sois el rival. Una petición absurda. Todos los videojuegos. Otra petición absurda. Para siempre. Esa es la más absurda de todas. Para siempre. Para siempre todos los videojuegos de Activision Blizzard en Playstation. Y lo tiene que afirmar Microsoft. Vosotros habéis perdido la jodida cabeza. Vosotros habéis perdido la jodida cabeza. Sony. Y lo peor de todo. Es que queréis que todo el mundo pague. Pague vuestro despropósito. Pague lo inútiles que sois. Pague que os vais a la ruina. Y queréis que lo pague todo el público. Y luego ya. El tercer elemento. Que es cuando dice. En igualdad de condiciones. Cuando dicen en igualdad de condiciones. No solo se refieren a lo que he dicho. Igualdad de gráficos. Ya da igual las series X. Ya da igual las series S. Ya da igual la potencia que le saquen a la Playstation 5. Porque por contrato. Tienen que ser iguales los videojuegos que en la Playstation 5. Nos hemos vuelto locos. En el apartado técnico tienen que ser lo mismo. DLCs, expansiones. Todo lo mismo. Claro. El mismo precio. Y encima. No, 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 no. Y no puede salir en el Game Pass. Ningún videojuego de Activision Blizzard puede salir en Game Pass. Pero ¿qué me estás contando, chaval? ¿Pero de qué vas, chaval? ¿Pero de qué vas, chaval? O sea, vamos a tener que firmar un contrato en el que ya tenemos que estar absolutamente claudicando entre Playstation que hay que pagar los videojuegos 80 euros sí o sí. O sea, Sony lo que quiere es obligar a todo el mundo a pagar los videojuegos 80 euros porque a Sony le viene bien. Porque a Sony le viene bien. Ahora todo el mundo a pagar los videojuegos a 80 napos. Porque a mí me viene bien. Y todos los videojuegos para mí. Porque a mí me viene bien. Pero niño. El niño de la pelota. No, no, no. Si se juega con el balón, todos, todos tenéis que jugar al fútbol. A la pata coja. Y todos me tenéis que dar vuestras chuches. Y todos tal. Y es para decirle, niño, que tú eres un pringado. Vete a la mierda. Vete a la mierda, niño. Ya mañana todos traemos nuestros otros, nuestro propio balón y a ti te dan mil veces por culo. ¿No te parece? Que te vayas ya a la mierda, hombre. Que te vayas ya de aquí, Sony. Que estáis perdidos. Que sobráis. Que sois totalmente innecesarios. Pero encima queréis perjudicar a la industria. Encima queréis perjudicar a los usuarios de videojuegos. Anda ya y os vais al guano. A mamarla. A mamarla, tío. A mamarla. Pero unas cuantas veces. ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Se acabe el fútbol! Es que de verdad... ¿Abogado? De verdad. Dan un asco. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mi nuevo canal maravilloso. Mi nuevo canal maravilloso. Te dice que no. Que es verdad. Que Jim Ryan no ha querido aceptar lo de los 3 años. Y dice no. Todos los videojuegos. Para siempre. Y en igualdad de condiciones. Nada de Game Pass. Y exactamente igual a la Playstation 5 que la de más consolas. Pero ¿de qué vais? ¿Qué clase de exigencia es esa? Que eso hay como niños de 7 años. No sabéis negociar. Es cuando a Homer le ofrecen por el tomaco. Le ofrecen creo que son 10 millones de dólares. ¡Por el tomaco! Y dice Homer. ¡No! 10 millones no. Aquí no nos vamos de aquí. Hasta que no me ofrezcáis 10.000 millones. Directamente lo echan del helicóptero. Anda, vete por ahí Homer. Con el tomaco. Te hemos ofrecido 10 millones. Y tú quieras 10.000 millones. Tú te has vuelto loco. A la calle. Eso es lo mismo Sony. Que te hemos ofrecido 3 años por el Call of Duty. ¡No, no, no, no! Todos los videojuegos. En igualdad de condiciones. Y para siempre. Vamos, que el abuelo chochea. Que se salga de la negociación. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.